El encuentro entre los cancilleres de Colombia y Venezuela estuvo marcado hoy por un reclamo. Un libro editado por el gobierno venezolano le parece ofensivo a la Cancillería colombiana. Todo el mundo conoce la inconformidad, pero hasta ahora no se conoce públicamente qué es lo que dice el libro. Juan Luis Martínez. María Cristina, para la Cancillería lo grave es que se llama al presidente Uribe título del imperio, pero el secreto ha sido tan grande que ya hay curiosidad por conocer toda la publicación. Dos capítulos de los libros Camino a la Paz y Paz para Colombia no le gustaron al canciller colombiano Fernando Araujo. Estos son libros que han sido publicados por el Ministerio de Comunicaciones de Venezuela que nosotros queríamos poner del presente al gobierno de Venezuela, porque contienen información que consideramos inconveniente para nosotros. Noticias Uno supo esta noche que los textos escriben los mismos términos que ha utilizado el presidente Hugo Chávez para referirse a su similar colombiano, cuando lo califica, entre otros términos como títere del imperio y otras frases. A juicio de la Cancillería, desobligantes. Estos son libros públicos en Venezuela, los que no pueden revisar. Estos son folletos que nosotros tenemos todo el derecho de publicar. Al preguntarle al canciller si Colombia va a emitir una nota de protesta sobre el hecho, Araujo respondió. Yo no tengo interés en profundizar diferencias, sino en construir una relación en general. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, John Negroponte, dijo que su país está convencido de la presencia de las FARC en Venezuela y Ecuador, lo que ha generado la crisis diplomática entre los países. Yo no creo que exista duda de que las FARC han buscado refugio en territorio venezolano. Yo pregunto si las personas que están en posición de hacer algo al respecto deben pensar en sus relaciones a largo plazo. Al concluir el segundo día de sesiones de la Asamblea General de la OEA, Negroponte dijo que Estados Unidos está atento para respaldar a Colombia en su lucha contra el terrorismo.